Bienvenidos a un nuevo capítulo. Para el día de hoy tenemos la operación de una venta con canje de letra. Para ello tenemos el siguiente enunciado. Se vende 5 computadoras a 2.900 más IGB según factura F001-182. El cliente nos cancela el 70% por medio de abono en cuenta corriente y el saldo es canjeado a una letra 28 días con un recargo mensual del 2%. En el primer asiento realizaremos el registro de la venta. Tenemos a la cuenta 12 cuentas por cobrar comerciales terceros, correspondiendo a un activo por derecho de cobro. La naturaleza de los activos nos dice que cuando se van a debitar van a incrementar y cuando se acreditan van a disminuir. El monto a asignar es el precio total de la venta. Luego tenemos a la cuenta 40 y a la cuenta 70. La cuenta 70 tiene naturaleza acreedora, es decir, que cuando se van a debitar se va a disminuir y cuando se va a acreditar va a aumentar. ¿Qué nos indica el enunciado? El enunciado nos indica que se está vendiendo 5 computadores al valor de venta de 2.900 soles. Para hallar el IGB vamos a multiplicar este valor por el 18%, correspondiendo a 2.610. Y tendremos un derecho de cobro por 17.110, que es el resultado del asema del valor de venta más el IGB correspondiente. El aglosa por la venta de mercadería según factura F001-182. El siguiente asiento es por la cobranza de la venta. En el enunciado nos indica que se está cobrando el 70% por medio de cuenta corriente. Para ello vamos a calcular a cuánto correspondería. Los 17.110 por el 70%, resultándonos a 11.977. Por lo tanto, está ingresando dinero a través de nuestra cuenta corrientes operativas 11.977. Y está saliendo una cuenta por cobrar comerciales terceros por los 11.977. El aglosa por la cobranza del 70% de la venta según factura F001-182. Y por último vamos a realizar el asiento por el canje de la letra. En el enunciado nos indica que se va a canjear a una letra 28 días con un recargo mensual del 2%. Para ello vamos a trabajar con las siguientes cuentas. Va a ingresar letras por cobrar y lo que va a salir son facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar e intereses diferidos. El monto a consignar en facturas por cobrar es el equivalente al 30% del total de la venta, ya que anteriormente se ha realizado la cobranza del 70%, resultando a 5.133. Para llegar los intereses diferidos vamos a utilizar una pequeña fórmula. Vamos a multiplicar el saldo por cobrar por el 2%, que es la tasa de acuerdo al enunciado, entre 30 días por 28 días, que es el plazo de la letra por cobrar, resultándonos a 95.82 soles. Por lo cual resultaría una letra por cobrar de 5.228.82, que es el resultado de la suma del saldo más los intereses diferidos. Y con este asiento culminamos nuestro capítulo de hoy.